Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más, más, más. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. No quería bautizarse y yo sentí que perdí un momento que yo debería haber aprovechado. Porque esto es un acto de fe, esto no significa que vamos a ser perfectos, esto no significa que ya no vamos a pecar, esto no significa que nuestros hijos nunca se van a descarriar, no, es un acto de fe. y para qué sirve entonces pastor en primer lugar es una obediencia Jesús dice que nos bauticemos segundo es un acto de fe de que creemos en el espíritu de que este acontecimiento tan sencillo marcará su vida espiritual y aunque se desvíen alguna vez volverán a ella como dice la promesa de la palabra de Dios entonces con su mamá y más bien más que nada le hice caso a su mamá y dije bueno vamos a llevarle también a Dana porque ella es la más espiritual de mi familia ella es la que pide oración ella es la que dice Dios me dijo esto lee la Biblia entonces yo no puedo demeritar una fe sencilla si vamos al caso de los niños del reino de los cielos pero no tan niños como para que se le bautice, se le va a poder bautizarle y porque hay que hacerlo no, eso es religiosidad la Biblia dice que el bautismo era una decisión personal consciente y no voy a extenderme en este punto pero no hay un solo ejemplo bíblico de bautismo de bebés o de niños pequeños que aún no tienen conciencia ¿por qué la iglesia católica o otras iglesias protestantes como la luterana la presbiteriana bautizan niños por una cuestión de tradición no tiene apoyo bíblico ahora no voy a entrar en el debate de cuáles son sus argumentos los tienen pero no bíblicos apelan a lo tradicional ¿verdad? y no tiene sustento bíblico por lo tanto nosotros como iglesia creímos de que el bautismo debe de ser hecho de manera consciente porque Jesús dijo que todo aquel que en él creyere y fuere bautizado será salvo y la previa es creer y luego bautizarse y el creer implica un entendimiento básico básico a lo menos pero sincero de que es un pecador de que necesita de Cristo y de que quiere identificarse con Cristo escúchenme acá ustedes que se han bautizado mírenme acá porque si alguien no me mira voy a parar para que me mire porque esto es demasiado serio ustedes ahora cuando entren en el agua y salgan del agua lo que van a estar diciendo yo me identifico como cristiano que significa la gente tiene que saber que vos sos cristiano pero como no todo el mundo puede ver este momento porque no veo tanta gente santo usted conoce mucha más gente de los que están acá presentes y a lo mejor mucha más gente de los que ustedes conocen les verán por las redes sociales ustedes deben de testificar este bautismo con su conducta su conducta coherente con la fe en Cristo y veo con mucho gozo la presencia de muchos adolescentes veo allá uno, dos, tres cuatro, cinco siete adolescentes aproximadamente ocho incluso pre-adolescentes que van a tener muchas luchas porque son jóvenes aún y necesitan tener una identidad fuerte que un adulto ya tiene pero ustedes van a tener que ser valientes identificarse con Cristo yo le diría así como a veces un sacerdote o un pastor dice si alguien se opone a este casamiento que habla ahora calle para siempre bueno y si supuestamente alguien dice no se puede casar se le pregunta ¿por qué? y porque esta mujer o este hombre yo soy su amante acá estoy embarazada él y bajo engaño se ha casado bueno entonces ahí el sacerdote o el pastor tiene que suspender la ceremonia y de esa manera también yo les digo que si en el transcurso de estos 20 minutos alguien dice no la verdad que yo no sé si me he identificado con Cristo la verdad que yo quiero continuar con mi vida así nomás o para mí esto tenía calor no me voy a entrar al agua a refrescarme entonces yo les pido que no se bautice así de serio el tema así de serio porque esto no es un acto religioso es un acto espiritual que tan importante el bautismo es tan importante que Jesús empezó su ministerio bautizándose y terminó su ministerio diciendo el último mandato ir por todo el mundo y predicar el evangelio y todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo su ultimísimo mandamiento fue bautícense empezó su ministerio y terminó su ministerio bautizándose el bautismo no es algo periférico de la fe cristiana y por ahí le hablo a alguien que a lo mejor todavía no lo hizo porque en primer lugar si algo arranca con algo y termina con algo tiene que ser importante hay solamente dos sacramentos que Dios dejó a la iglesia dos clarito claro la ley de católica tiene siete y hablo de esto porque venimos a un contexto mayoritariamente católico pero bíblicamente hay solamente dos sacramentos instituidos por Jesús uno es el bautismo dos la santa cena solamente puede bautizarse el que creyó en Cristo como su señor y salvador y solamente puede participar la santa cena el que creyó en Cristo como su señor y salvador o sea que el bautismo que es una vez y para siempre con entendimiento es porque te identificaste con Jesús en su muerte al entrar al agua como que te enterraron y en su resurrección como que cuando vos salís del agua resucitas y estas dos cosas solamente lo pueden hacer un verdadero cristiano hace muchos años yo asistí a un velatorio donde murió un hombre X y hubo una ceremonia religiosa y le invitaron a un ministro ministro católico un sacerdote para que unas palabras dio muy buenas palabras muy 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 buenos pero dijo algo dijo él esto sabemos que el hermano fulano de tal por el finado está en la presencia de Dios porque ha pasado por las aguas bautismales o sea porque se ha bautizado de bebé luego de terminó todo esto la esposa y los hijos de este hombre se enojaron hasta con ira por lo que dijo el sacerdote ¿por qué? porque ese fue un mal hombre fue un mal padre fue un mal esposo fue violento fue promiscuo fue ausente y su esposa y sus hijos estaban rabiosos con él y no podían creer que alguien tan malo pueda irse al cielo porque solamente se le derramó un poco de agua cuando era un bebé no podían concebir y ahí yo me di cuenta como cuando hay alguien que no no vive como debería de vivir es un tropiezo y un dolor para el mundo el sacerdote tal vez lo dijo con muy buena intención yo creo que no le conocí a ese hombre creo que alguien le llamó nomás para que oficia en la ceremonia yo si le conocía y cuando me tocó hablar ni le toqué el tema del difunto porque no tenía nada bueno que acordarme él solamente hablé de Cristo de la muerte de la resurrección de la condenación y ahí sacé la situación porque ni me refería al muerto pero hablé a una verdad espiritual en un momento sensible pero me impresionó como esa gente quedó herida porque creían y decían ¿cómo puede ser que alguien diga que un hombre como este esté en el cielo y de hecho le voy a decir una cosa yo no puedo juzgar al que ya murió pero si fue así este hombre no se salvó porque la Biblia dice que uno tiene que vivir una vida digna al arrepentimiento así que si usted hoy se bautizan no se engañen creyendo que después viviendo la vida que vivan se van a ir al cielo lo mismo no porque otra cosa que simboliza el bautismo ¿sabe qué significa gente? primero que era mírenme primero me identifico con que murió Jesús y resucitó yo estoy diciendo Jesús murió Jesús resucitó vamos bien pero otra cosa también dice muero a una vida vieja al entrar y resucita a una vida nueva eso se llama una identificación personal me estoy explicando chicos ahora que dirán los chicos acá los que tienen 10, 12 años ¿de qué es lo que tanto se tienen que arrepentir? es cierto tal vez ellos no se tengan que arrepentir de adulterio de promiscuidades de asesinatos de robo de mentiras pero se pueden arrepentir de rebeldía se pueden arrepentir de caprichos porque el que sabe hacer lo malo ya es consciente que puede hacer lo bueno mi esposa por ejemplo a los 7 años se bautizó y ella testifica que ese día ella realmente recibió algo especial y espiritual por circunstancia la vida su familia se separó de la iglesia se apartó de Dios ella como tenía 9 o 10 años se vio también obligada al ser dependiente lógicamente de su familia se separó del Señor y tuvo un tiempo sin estar en la iglesia hasta que a los 16, 17 años volvió a Cristo y en ese lapso 14, 15, 16 años y ella era una chica responsable de sus actos ¿verdad? era una chica quiero que me atiendan era una chica responsable de sus actos era una chica ya consciente de lo que hacía bien o mal y ella vino y tuvo una liberación espiritual ella testifica y ese día cuando tenía 16, 17 años el día ella sabe qué momento cómo fue su vida cambió para siempre nunca más se fue al mundo nunca más pero ella dice que ella fue sellada ella entiende su espíritu el día que se bautizó y tenía 7 años me dijo yo tuve una convicción clara que tenía que bautizarme ¿por qué alguien no se bautiza? te voy a decir ¿por qué? tengo vergüenza segundo no me siento preparado nunca vas a estar preparado si son adultos porque si vas a contar tus pecados todos los días tenés 10, 15, 20 pecados que contar tercero voy a esperar hacer mejor historia te dije ya cada vez vas a ser más duro porque cada vez vas a tejer más argumentos para no bautizarte ya me bauticé cuando era bebé no te bautizaste cuando era bebé te bautizaron cuando era bebé y la Biblia dice que vos tenés que tomar tu decisión vos tenés que tomar tu decisión luego del arrepentimiento y luego de la convicción de que Cristo murió por tus pecados este tema del bautismo es tan pero tan serio que Jesús ordenó que todos los que creen en él se bauticen por agua y el bautismo no es una opción es un mandamiento y como tal debe de ser acatado también el bautismo es un símbolo y una identificación con la muerte y resurrección de Jesús la base fundamental de nuestra fe y le voy a decir algo a los que se van a bautizar ahora en 1 Corintios 15 13, 14 dice que el centro de nuestra fe es creer que Cristo resucitó de entre los muertos de hecho yo les cuento lo que voy a hacer con mis hijos mi hijo Emilio por ejemplo que tiene ya 14 años sí o sí verdad no es que sí o sí o sí va a estudiar la Biblia conmigo después va a decidir lo que va a hacer Biblia en mano cada jueves a las 7 de la tarde y media hasta las 9 él va a estar acá estudiando conmigo sobre la roca al saber todo sobre la roca no va a tener ni una duda ya de lo que es la fe cristiana de hecho ya no la tiene así también yo les pongo como ejemplo de que para los menores de edad no hay opción hacen lo que papá y mamá les piden algunos dirán no yo creo que mi hijo tome su decisión su propia decisión te voy a decir una cosa ni vos ni yo tenemos propia decisión si vos no influencian a tu hijo va a influenciar el youtuber de turno el músico de turno el futbolista de turno el amigo de turno el compañerito el profesor alguien influye en vos historia eso de que yo voy a dejar que él tome su propia decisión si se vuelve ateo va a ser porque no es la antojosa del ateo alguien le influenció y vos perdiste tu oportunidad si se vuelve mundano si se vuelve pro LGTB y todos estos que estaban de moda y te dicen que tiene de malo esas cosas es porque alguien le influenció y vos no perdiste la oportunidad de contrarrestar los argumentos del mundo con la palabra de Dios esa es tu responsabilidad papá y mamá si sos todavía un papá y una mamá que tiene un hijo bajo su tutela si o si no hay términos medios porque esto se trata escuchen la salvación de su alma si yo le pregunto a un joven de 16, 17 años sos creyente yo así le pregunto sos creyente soy creyente ¿cree que Cristo murió y resucitó? creo que Cristo murió y resucitó ¿qué tipo de vida querés llevar? ¿una vida de fe o andar por tu cabeza? quiero llevar una vida de fe ¿conforma la palabra de Dios? si conforma la palabra de Dios ¿querés casarte por iglesia y criar a tu hijo en la iglesia? si quiero ¿vos tenés vergüenza de Jesús? jamás ¿vos querés obedecer su mandamiento? claro que si ¿no te querés bautizar? no ese no ¿sabes qué significa? todas las otras preguntan sí, sí claro sí, sí por supuesto sí, sí un globo aerostático se formó y ese no ¿sabes qué es? el alfiler que pim y explotó todo lo demás ¿cuál es el problema? ¿crees en Cristo? ¿te arrepentí de tus pecados? ¿vos sabés que después de bautizarte lo mismo vas a seguir pecando tal vez? sí ¿vos sabés que Dios te amó? sí ¿vos sabés que Él murió por tus pecados de hoy, de ayer y de mañana Él murió por todos nuestros pecados? sí ¿vos sabés que Él va a formar su carácter en tu vida a través de las circunstancias? sí ¿vos tenés vergüenza de Jesús? no, jamás ¿no te querés bautizar? no esta es la historia de muchísima gente ¿tengo dudas teológicas? estudia la Biblia ¿tengo dudas personales? habla con Dios y trata tu corazón ¿tengo ideas o criterios que necesito evaluar? evaluarla ¿cuánto tiempo necesitas para hacer esto? hace 10 años ya que vos tenías que bautizarte a mí me tomó 4 años el proceso de que le recibí a Cristo hasta que me bauticé 4 años que tenía luchas no que yo ya me bauticé chiquito no que ya una vez suficiente no que la pucha quiero ser un poco mejor de lo que era antes no voy a ver primero si crees con la fe y me afirmo siempre hasta que un día y dije basta basta con sencillez de espíritu me fui un domingo en la mañana a la iglesia de la Cigloria y con un grupo de personas entré y salí del agua no sentí nada espectacular no me corrió ni la electricidad pero yo sé que por lo menos por lo menos ese mandamiento ya cumplí y como me dijo mi compañero de puro malo no porque era verdad o sea Emilio vos esto vos aquello vos lo otro y te va a la iglesia y te va a bautizar y yo le dije vos aquello vos aquello lo otro y ni siquiera te va a la iglesia y te va a bautizar o sea yo por lo menos tengo una cosa buena vos ni una pero no era así no era así ellos tenían nomás las manos sucias y querían embarrarlas otros para no sentirse mal porque cuando una vara es recta las varas curvadas se sienten expuestas así que los cristianos de los tiempos apostólicos se lo practicaron los apóstoles se practicaron Pablo enseñó como una doctrina en Romanos 6 3 al 13 y después de ser bautizados nuestra nueva identidad en Cristo se manifestará el bautismo según 1 Pedro 3 21 y 22 es un compromiso con Dios y su iglesia la versión NBI dice escúcheme por favor NBI la cual simboliza el bautismo que ahora les salva también a ustedes el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo sino en el compromiso mírenme y esto yo que ustedes repitan porque ustedes son los bautizantes díganme conmigo el bautismo con fuerza gente se grita más fuerte el gol el bautismo se realiza con una buena conciencia delante de Dios ¿tienen esa buena conciencia delante de Dios? ¿en qué consiste esa buena conciencia pastor? en que por lo menos están arrepentidos de sus pecados en que quieren ser libres de todo tipo de ataduras que puedan tener y de que están decididos a seguir a Cristo no a mí ni a un pastor de moda o a una congregación a Cristo hasta el día que ustedes mueran esa es la buena conciencia pero si alguien está acá pensando no, no, no yo me hago decide la onda viejo y después ya está no entendió nada y lo único que hiciste ahora fue darte un chapuzón porque Dios mira al corazón por eso dice acá el bautismo no es limpieza al cuerpo o sea me baño no el bautismo es tener una buena conciencia delante de Dios y dice esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo quien subió al cielo y tomó su lugar a la diestra de Dios y a quien están sometidos los ángeles las autoridades y los padres ¿por qué Jesús mandó hacer el bautismo? ¿por qué? en el bautismo representamos cuatro etapas de nuestra relación con Cristo en primer lugar Él murió y yo morí con Él digan conmigo Él murió y yo muero también la segunda etapa fue Él fue sepultado y yo también me sepulto con Él sepultado es cuando entramos en el agua es un símbolo digan conmigo Él fue sepultado yo también soy sepultado en tu vieja naturaleza en tu orgullo en tu pecado en una vida rebelde contra Dios en una vida que diga yo voy a vivir como quiera como muchos jóvenes me dicen a mí que me importa yo voy a vivir como quiera que me importa vos mamá o papá o la iglesia hay jóvenes que hacen eso tercero Él resucitó yo tengo una nueva vida en Él decir conmigo Él resucitó yo tengo una nueva vida en Él Él resucitó físicamente tres días después un milagro extraordinario que Dios lo hizo esa es nuestra fe puede decir pero es ilógico sí es muy lógico porque si Dios hizo los cielos y la tierra y todo lo que en Él hay entonces Él puede perfectamente resucitar de vuelta porque Él dijo nadie me quita la vida yo mismo la doy y la vuelvo a tomar Él no se suicidó Él no es que Él resucitó Él fue el que decidió pararse un carpintero de Judea del siglo I hijo de Dios Dios hecho hombre un ser extraordinario esa es nuestra fe es un acto de fe no me pida que lo demuestre en un laboratorio es demasiado grande para meterle en un tubo de ensayo decir conmigo Él ascendió yo ascendí el bautismo en agua también es nuestro funeral hoy es el funeral de ustedes ¿entienden chicos? hoy es su funeral ¿por qué es su funeral? porque un funeral no es para matar a alguien cuando yo te digo andate al funeral de fulano no es que te estoy diciendo vamos a matar a alguien te estoy diciendo vamos ya con alguien que ya está muerto así que este es tu funeral ¿sabes qué significa? mírenme gente linda jóvenes usted adolescente el funeral no es para matar a alguien sino porque ya hay una persona muerta y en el bautismo al ser su funeral no es que ustedes van a morir ya están muertos ¿a muerto a qué? a una vida sin Dios a una vida según sus propios criterios a una vida según sus propias vanidades hoy en día no es más quiero ser futbolista no es que querrá que Dios quiere que yo sea hoy en día no es más yo quiero viajar allá no será que Dios quiere que yo viaje allá hoy en día no es más me voy a poner de novio con aquella chica o me voy a casar con aquel muchacho no será que Dios quiere que yo me case con aquella chica y aquel muchacho no es más me voy a la iglesia o no no yo me tengo que ir a la iglesia y congregarme en la iglesia ya que hemos muerto ¿qué se hace con el muerto? se le pone en la sala se le entierra entonces hoy en el agua al entrar es un símbolo de un entierro también es nuestra resurrección a una vida nueva al levantarnos el agua estamos declarando que somos una nueva creación en Cristo es necesario que haya una nueva creación en nosotros no esto no es reparar lo viejo para los más viejitos no veo ni uno viejo veo toda gente joven pero esto es es reparar lo viejo esto es hacer algo nuevo una nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas dice la Biblia y cuando nos bautizamos estamos diciendo a nuestros parientes amigos que están acá hermanos a todos ustedes ustedes le están diciendo a todos los testigos que están acá presentes públicamente que ya no son parte de la naturaleza adámica de Adán caída ni del reino de las tinieblas que es una vida sin Dios somos una nueva creación en Cristo y pertenecemos al reino de Dios y antes de bautizar yo quiero pedirles que oremos desolabreos y después de la vida que oremos o menos de la vida que oremos y entonces y es una vida que oremos